Hola, en esta ocasión adivinaré lo que estás pensando Recuerda que puedes pausar el video por si necesitas más tiempo para pensar Para comenzar, elige un número, del 1 al 10, el que quieras y manténlo en tu mente ¿Listo? Ahora, a ese número súmale 5 Después, réstale 2 Luego, súmale 4 Y por último, réstale 7 A ese número, multiplícalo por 9 ¿Listo? Es un número de dos cifras, ¿cierto? Ahora, suma los dígitos de ese número como en este ejemplo Te da un número de un dígito, ¿verdad? A este número, réstale 5 Y ahora, este número final corresponde a una de las siguientes letras ¿Tienes la letra que corresponde a tu número final? ¡Perfecto! Ahora, piensa en un país que empiece con la letra que corresponde a tu número final Por ejemplo, si tu número final fue 1, le corresponde a la letra A Por lo que tu país podría ser Argentina ¿Listo? Ahora, piensa en un animal que empiece con la segunda letra del país que pensaste Como en este ejemplo ¿Ya pensaste tu animal? ¡Perfecto! Ahora, con la tercera letra del animal que pensaste piensa una fruta ¿Listo? Bueno, a continuación te diré qué pensaste El país que pensaste fue Dinamarca Tu animal una iguana Y tu fruta una uva ¿Cierto? Comentame aquí abajito si fue exactamente lo que pensaste Y si así fue, tienes que compartirlo con tus amigos Si te gustó el video, no olvides darle like Nos apoyarías muchísimo Y si es primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que pases a ver mi demás contenido Y si es de tu agrado, te suscribas Que tengas un excelente día Y hasta la próxima